Música Queridos amigos de Canal 45, hoy comenzamos un nuevo programa a Guadalquivir 18 que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy tenemos con nosotros a tres contertulios, a mi izquierda está Paco Albadulí que en otros programas ya lo hemos presentado, escritor e investigador de todo el andaluz, también al escritor de Chiclana, Cádiz, Tomás Gutiér, y también tenemos a Juan Cotela del Instituto Almenara, coordinador de Granada. Buenos días a todos vosotros. Buenos días. Bueno, pues hoy el programa queremos centrarlo fundamentalmente para hablar un poco de la figura de este gran líder andaluz, padre de la patria andaluza, como es Blas Infante Pérez de Vargas. Curiosamente hace pocos días, la madrugada del 10 al 11 de agosto se celebró en el kilómetro 4 de Sevilla-Carmona el 81 aniversario de su asesinato. Algunos de nuestros contertulios estuvieron allí y vamos a comenzar primeramente preguntándoles a Tomás y a Paco que asistieron cómo fue el acto. Empieza tú, Tomás. Pues la conmemoración del asesinato de Don Blas fue como todos los años una mezcla de tristeza y de alegría, porque como infante tuvo que morir para que Andalucía continuara viva. Para los andaluces de conciencia, los que sentimos Andalucía, ese día significa un resurgir de Andalucía, que a pesar de todo lo que digan, a pesar de que se haya llevado 40 o 80 años oculta y que ahora nos lo oculten más, no sabemos quién nos ha ocultado más Andalucía, si la dictadura de Franco o la actual Junta de Andalucía. A pesar de todo eso, Andalucía continúa viva, Andalucía continúa llenando nuestras vidas y nuestras conciencias y son sentimientos contradictorios los que se tiene el día que conmemoramos el asesinato de Don Blas. ¿Y tú cómo viste el acto, Paco? Bueno, yo vi que había un esfuerzo por parte de la Fundación Blas Infante, de los nuevos patronos que hay en la Fundación Blas Infante, de hacer un acto unitario desde el punto de vista institucional como fundación, que fue quien convocaba, para que asistiera al más amplio espectro político y de la gente que cree en las ideas de Blas Infante. Entonces, hay que agradecer el esfuerzo que ha hecho, sobre todo el presentador, Antonio Manuel, y yo quedé gratamente sorprendido por eso, por la organización y el esfuerzo que se ha hecho. Era interesante, perdona, porque allí había personas que querían en Andalucía y personas que no creían en Andalucía, pero allí estaban y ponían un ramo de flores ante la estatua de... ¿Y por parte de la Junta de Andalucía o de organismos oficiales asistió alguien representativo al acto? No, ya no suele asistir, ya no es necesario. Ya no es necesario. Antes hacían el paripé, solía ir el presidente de la Junta de Andalucía, pero allí lo que hubo son representaciones de partidos políticos, que yo recuerde, y no sé si para comer... institucionalmente la Junta de Andalucía no estuvo presente en el acto. No, porque la Junta de Andalucía hace el acto oficial de memoria de Blas Infante, lo hace el día del nacimiento, el 5 de julio. Entonces, antes, la otra etapa sí asistía el presidente, pero a raíz de los, normalmente, abucheos que había y todo eso, pues se ve que la Junta como tal no manda a un representante, aunque sí hay de los partidos diferentes de... Allí hay gente, ¿no? Sí. Y además, el día 5 de julio le viene mucho mejor a los políticos, porque todavía no están de vacaciones. Rompe las vacaciones un día de agosto para ir a un acto en pleno Sevilla, en el cruce de Kansas City con la S30 es un poco duro y antes se veían allí los coches oficiales con el aire acondicionado preparado para cuando llegaran y demás, y eso era un poquito que se veía desde muy lejos y ya eso se acabó. Y una cosa que se ha cambiado en los últimos años en esta nueva etapa es la hora del acto, que antes se hacía por la tarde, que a la última hora de la tarde, no, sobre todo el calor, calor diferente, ahora se hace por la mañana, a las 11 de la mañana, que todavía no aprieta tanto, entonces es mejor para la gente, para los que vamos de fuera no nos va tan bien, pero para la gente de... Hay que madrugar más, ¿no? Claro, o si va desde Granada o desde Cádiz, bueno, de Cádiz pilla más cerca, pero de Granada son dos horas media larga, o desde Jaén, entonces nos pilla peor. Pero bueno, la hora es más acertada en ese sentido por el calor, pues yo me acuerdo los días de bochorno, aunque fueran las 8 de la tarde, todavía hace un bochorno, entonces en eso ha mejorado también. Y Juan, desde Granada, ¿cómo se ve la figura de la infante históricamente? Yo lo que sí quiero aclarar con respecto a lo que ha dicho Tomás, y se ha comentado, el 10 de agosto acuden menos autoridades, porque tienen una doble vertiente, que es política y andalucista, ¿no? Por una parte se reivindica que el padre de la patria es asesinado, pero por otra se reivindica como memoria histórica y acto republicano, ¿no? De los actos que se siguen haciendo después en agosto, como el que se ha hecho en Granada, la figura de García Lorca, o a otras personas que son. Entonces, ese enfrentamiento con respecto a la reivindicación de república y demás, los políticos intentan huirlo. Nos vamos al día 5, que es su nacimiento, donde huimos de ese enfrentamiento político, y nos quedamos solamente con eso. De cualquier manera, una cosa que yo personalmente disiento en los temas republicanos, aunque yo soy republicano, es que la república española es una república centralista. Entonces, Blas Infante, sabéis que reivindicaba, en todo caso, una república andaluza confederada con el resto de las nacionalidades de la península ibérica. Entonces, de alguna manera, cuando vemos banderas republicanas de la Segunda República, que es una república centralista, a casa un poco con el ideal de Blas Infante, ¿no? Claro, casa un poco, lo que pasa es que ahí lo que están reivindicando es la memoria histórica. Entonces, se juntan las dos cosas, incluso se llegan a confundir. Porque coincide que Blas Infante es asesinado como consecuencia del golpe de Estado que se da hacia la república. Y una pregunta que hago a todos para que sucesivamente la vayáis respondiendo, ¿o creéis que la figura de Blas Infante, el padre de la parte andaluza, se ha fosilizado, pero se ha ocultado su espíritu revolucionario andaluz? ¿Me empiezo, Paco? Bueno, es que, para empezar, es que prácticamente ni se conoce, solo se conoce a nivel minoritario. Bueno, a pesar de que se celebra y hay calles y hay plazas y todo eso, su ideal no se conoce. También, gente que conoce, yo no acabo de ver que cojan el ideal exacto, para mi entender, claro, que proponía Blas Infante. Porque Blas Infante, sobre todo, aunque participó en política, pero era muy libertario. Él, cuando funda la Junta Liberalista, lo de liberalista no viene por liberal, sino por libertario. Entonces, su espíritu era más libertario. Se mete en política porque ve necesario, como instrumento circunstancial para su ideal andaluz. pero ese sentimiento no lo veo reflejado, bueno, en la sociedad en general, porque no hay interés, tampoco que su ideal se lleve a cabo. Pero incluso entre la clase política más concienciada, a veces, también se obvia esos aspectos de Blas Infante. De cualquier manera, Tomás, aludiendo a lo que dice el libertario, porque, sobre todo, tenía amigos que incluso eran anarquistas y dirigentes anarquistas. Que en un momento determinado, como tú sabes, electoralmente le ayudaron. Pero Blas Infante, de alguna manera, lo que no quería es casarse con una idea concreta de un partido concreto, sino luchar por la integración de las diversas ideologías, pero en función de defender y trabajar por Andalucía. Fíjate, si era libertario, que Pedro Ballina, el jefe de los anarquistas andaluces, era íntimo amigo suyo. Y cuando se presentaba Blas Infante a las elecciones, los anarquistas que nunca votan, pedían el voto para Blas Infante porque era un hombre bueno. O sea, que ahí se ve, ¿no? Pero hablando del tema este que hemos hablado antes sobre Blas Infante, Blas Infante está oculto, su figura. El verdadero Blas Infante está oculto totalmente. Y además, para confundir, yo recuerdo una vez un periódico de tirada nacional, de tirada andaluza, donde hablaba de Blas Infante, el escritor de cuentos infantiles. De cómo tenemos la figura de Blas Infante, puedo contar otra anécdota. Un día llegaba yo tarde, precisamente, al acto, un año de estos pasados, y me monté en un taxi y le pedí al tesista que me llevara la gota de leche. Y gota de leche, duda, le digo, sí, el sitio dice, ¡ah, sí, hombre! El sitio donde nació el socialista ese, Blas Infante. Y le digo, perdone que le lleve la contraria, pero ni nació, porque allí fue donde lo mataron, donde los asesinos, y ni era socialista, porque precisamente el Partido Socialista de entonces era el que más pega le puso a su proyecto sobre Andalucía. Tan despistado estoy yo, me dijo el taxista, digo, usted y todo Andalucía, tampoco es que usted sea algo especial en ese tema. Entonces, nos lo ocultan, el verdadero Blas Infante nos lo oculta, y conocemos el Blas Infante folclórico, el que quiere el poder que conozcamos. Juan, la última etapa de su vida, de investigación, de trabajo, la hizo su mejor biógrafo, Enrique Iniesta Coyau Valera, en el Colegio de los Colapios de Granada. Sí, tiene una interesante biblioteca sobre lo que él investigó. Y en esos tres tomos hay un análisis profundo de toda la obra infantiana. Sin embargo, tú estás en la Universidad de Granada, trabajas en la biblioteca, de una de sus facultades, y sin embargo, ¿qué temas concretos del desarrollo social y político que hizo sobre Andalucía Blas Infante se enseñan? ¿O hay de documentación en esta biblioteca? De posibilidad de que no se enseña ninguno, que lo que hay a nivel incluso universitario, es poco, e incluso está metido como historia de España, con lo cual no tiene un apartado de historia de Andalucía. Al menos la biografía de estos tres tomos existirá, ¿no? Sí, está ahí. ¿Sería el cómo ya? Está evidentemente en la universidad, casi todo lo que hay, investigación está ahí, pero no está como algo que se pueda difundir, algo que se lleve a los colegios, algo que se explique en clase, es algo que queda ahí para los investigadores, para los investigadores que están en un punto que estudian el andalucismo y lo utilizan para eso. Pero no es un manual de clases, no es un manual que se utilice para formar a profesores que después van a dar clases como una asignatura también que debería de estar en la escuela. Perdón, hace unos años tuvimos que denunciar que en la biblioteca de Sevilla Infanta Elena las obras de Blas Infante estaban bajo el epígrafe nacionalismo barra terrorismo. Bajo ese epígrafe estaban los libros de Blas Infante. Yo creo que eso tendría denuncia, ¿no? Sí, lo denunciamos, que no sirvió para nada la denuncia. A ver, sí, claro. Que hay que tener en cuenta que Blas Infante, toda su ideología, a partir de que ya el nacionalcatolicismo triunfa, se considera terrorista y se considera ajena al régimen e incluso que ataca al régimen que se quiere imponer, ¿no? Bueno, Enrique Iniesta ya dice que después de su muerte le levantan un juicio y lo condenan a muerte. Eso ya es el turno, ¿no? Dos años después. Dos años después de su muerte. Una cosa que quisiera que analizar es la siguiente. Leyendo la biografía de Blas Infante a través de Enrique Iniesta, una cosa que nos recalca mucho es como viendo el tremendo atraso cultural al cual el centralismo español había sometido a Andalucía hasta el punto de que hablaba Infante investigando que la revolución social había dos focos en Europa donde podía producirse. Una era la del jornalero andaluz y otra la de los mugis rusos. Al final se produjo con los mugis rusos pero era el grado de deterioro y de pobreza y de sumisión al que estaba sometido el jornalero andaluz que esa revolución también podría haber surgido desde Andalucía. Bueno, pues buscando o tratando de que el andaluz darle un motivo para que se sintiera orgulloso de su tierra y poder de alguna manera levantar su espíritu y poder empezar a trabajar por Andalucía una de las cosas que investigó Infante fue la historia del Andaluz. Hay que recordar que la historia general de Andalucía se había publicado en 1845 y por tanto Infante tuvo acceso a ella además de otros prestigios de sus historiadores y se dio cuenta del tremendo legado cultural que teníamos en la época de Alando y precisamente fue una de esa época la de más prestigio reciente que había tenido Andalucía la que tomó como emblema para que el andaluz se sintiera orgulloso de su tierra. ¿Por qué queréis que apostó tanto por Andaluz Infante, Tomás? Precisamente porque fue lo que has dicho la gran época de Andalucía la época en la que Andalucía fue más tiempo independiente Andalucía ha sido durante muchas etapas de su historia independiente un territorio independiente y esa fue la que más siglos duró y precisamente también porque en Al-Andaluz se da la circunstancia de que el saber, la cultura, la civilización está en Al-Andaluz en los tiempos de Al-Andaluz como entidad propia sin entidad nacional sin las influencias del norte y de su vida a la vida y a la madre entonces en el siglo X el que quería saber tenía que ir a Córdoba quería saber de Europa tenía que ir a Córdoba entonces nos encontramos que es una gran etapa porque además esa etapa la etapa de Al-Andaluz no tiene nada que ver absolutamente pero nada que ver con el Irlande ahora absolutamente nada que ver Al-Andaluz fue una época especial donde los andaluces tuvieron una religión especial y donde una anécdota sobre esto o que la se comenta me parece la historia de Al-Jusami de los Cádiz de Córdoba me parece que es donde lo he leído aunque lo digo de memoria y no me acuerdo bien pero en cualquier caso está documentado o como en tiempos de Ataramán III por ejemplo existía una comuna de la época una comunidad de pescadores por tanto ajenos a un dogmatismo religioso que elegían democráticamente a sus representantes la comunidad de pescadores de Pechina concretamente que era entonces en esa época la capital de Almería de la Corte de Almería y lo elegían democráticamente y el Jalifa se dedicaba a sancionar a BLGBT yo lo filmo o sea muestra un poco la gran tolerancia de esa época el gran avance en medicina en ciencia en traer todo lo que había de de conocimiento de fuera de Andalucía a través de Andalucía fue una gran etapa claro que siempre oficialmente quieren que predomine la religión olvídese usted de la religión que cuando había que sembrar un campo nadie preguntaba religión sino se sembraba el campo y cuando había que cuidar la huerta y había que poner el agua y los bancales agua y demás nadie preguntaba religión si no se vivía que te he citado por ejemplo Aljussamit da otra anécdota como un vecino que le tenía odio a otro cuando lo pilla borracho va rápidamente al Cadín llama a los alguaciles y lo lleva ante el juez y dice señor juez mire y verá como está borracho y como la ley condenaba a los borrachos pues le dice el juez a su ayudante que lo huela lo huele bueno echaba un pestazo de vino para reventar y sin embargo el ayudante al juez le dice yo diría que huele algo exactamente no sé a qué dice entonces ha suelto claro es un marco un poco la gran tolerancia y como de los domatismos religiosos pues a nivel oficial se pasaba olímpicamente porque predominaba la tolerancia en el tiempo del ándalus curiosamente curiosamente los territorios sembrados de viña aumenta y continúa haciendo cejamón cosas muy curiosas no yo lo quería apuntar en este de este tema es que Blas Infante que gran notario pero gran gran investigador de la historia de Andalucía vio la importancia que tuvo Al-Ándalus para la historia de Andalucía entonces él porque a veces nos olvidamos que Al-Ándalus aunque los gobernantes eran musulmanes la población en alguna época era cristiana y atea también y atea también y había época en que mayoritariamente era más cristiana que musulmana al principio entonces cuando él habla de Al-Ándalus se refiere a ese concepto y ese concepto fíjate que lo traslada un poco al himno de Andalucía cuando él escribe la letra del himno de Andalucía dice los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos hombres de luz que a los hombres al alma de hombres les dimos se refería parte a la difusión cultural no solo de Al-Ándalus sino de Tartezo de la Bética y de Al-Ándalus y su protección al resto del mundo exacto como un para hablar infante Andalucía era un elemento cultural o sea él más que político entendía que era un elemento o sea Andalucía era un ente cultural o sea su nacionalismo entre comillas era cultural más que político y Juan hablar infante que hace su estudio universitario en Granada Granada imaginamos lo que ahora por suerte aún conserva pero imagínate antes de las destrucciones masivas que ha habido en el último siglo o lo que se encontró en Granada de los restos de Al-Ándalus sería maravilloso o sea se imprendó se imprendería mucho de porque que se pudo encontrar la infante en Granada hace un siglo que ahora ya ha desaparecido lo que más se encuentra quizá es un ambiente de mucho estudio de Al-Ándalus empiezan a surgir a finales del siglo XIX y principios del XX de los grandes arabistas que empiezan y desde donde ahí le surge a él igual que a García Lorca y otros con él y García Gómez que era un gran arabista exactamente con él y García Gómez se empieza a interesar por toda la historia de Andalucía y Blas Infante lo que hace y quizá la gente por el desconocimiento no lo sabe aunque él era notario era abogado y una persona con posibilidades que no era una persona pobre evidentemente no tenía por qué meterse en esos problemas pero era tal la fe que tenía en Andalucía y la observación que había hecho del pueblo andaluz de los jornaleros que dijo esto no puede ser con esta riqueza cultural y la historia cultural que traemos que no se nos está contando como es que viva la gente más pobre es inadmisible es inadmisible esto hay que orientarlo por algún sitio entonces hizo hacer un ideal andaluz para orientar eso y sacar Andalucía de su pobreza y llevarla a lo que fue cuando Córdoba era referente de toda Europa y de parte de Oriente o sea eso es lo que quería Andalucía es eso y hacia ahí tenemos que ir porque Andalucía ha sido siempre un referente a través de su vida habla infante lo que nos demuestra ser un gran investigador un gran estudioso por ejemplo porque ya a una edad ciertamente que no es muy joven estudia árabe y hace varios viajes estudia aljamía fíjate que en plena guerra hoy en día sería impensable que estando España en guerra con Marruecos que a uno un andaluz cualquiera se le ocurriera ir a Marruecos pues a través de Lisboa lo hizo o fue allí a ver in situ pues creaciones que los andalusíes y se entrevistó y entre otras cosas describió las nubas que es la música nacional coral andalusí ¿no? entonces además de ser un gran investigador era un hombre muy valiente porque fíjate que él cuando visitaba la Teneo la gente de su clase y tal en Sevilla decía pero bueno si tú eres de nuestra clase si tú tú lo tienes tú o por qué hacer esto y cómo se implica como hemos dicho en otras ocasiones con con la defensa de un jornalero que le acarrea como ese jornalero había sido avasallado por por uno que después llegaría pariente suyo político que después llegaría a ser gobernador de Sevilla y le propicia a él que lo condenen y lo asesinen claro tener en cuenta que él lo que es una persona por su propia personalidad cree mucho en lo que hace y cree hasta tal punto que lo defiende y lo sigue defendiendo sabiendo que le está dando problemas y que él pues puede adivinar cuál iba a ser su final cuando llega el golpe de Estado o sea a pesar de eso ese sigue manteniendo en lo que es su luego además de estudiar la historia de Andalucía y tener conocimiento de nuestro pasado otra de las cosas que hace una vez que se posiciona de los conocimientos propios de la tierra toma contacto con otro nacionalismo o en Galicia con Castelago en Cataluña con Cambó porque estuvo allí Paco en Cataluña Blain Fante bueno Blain Fante físicamente no hay constancia de que estuviera en Cataluña así que tenía contacto con o sea se crea hizo los centros bueno también con los políticos catalanes pero primero con un centro andaluz que había allí en Barcelona porque la idea de los centros andaluces no solo era difundirlos por toda Andalucía sino por el exterior también donde había andaluces que eran no solo centros de difusión cultural sino también eran centros sociales enseñaban a leer a escribir a los que no sabían ayudaban económicamente a los más necesitados entonces sí que hubo un contacto con los políticos catalanes Cambó que era la Liga que se llamaba que eran los nacionalistas catalanes conservadores por así decir tuvo mucho interés como infante en crear aquí en Andalucía un partido regionalista andaluz y contó con Blind Fante entonces Blind Fante contactó con él Cambó hizo varios mítines la acompañó la gente la gente exacto sí entonces él lo acompañó pero él cuando se dio cuenta de qué es lo que propugnaba Cambó que no era nada parecido por un lado lo social porque Blind Fante socialmente era mucho más avanzado que el nacionalismo este de Cambó y por otro lado el mismo nacionalismo porque Blind Fante a pesar de que utilizaba la terminología nacionalista pero él siempre había dicho el nacionalismo es antes humano que el Gandadú exacto y él también ha dicho que utilizaba la terminología nacionalista para que no la cogieran otros como estos conservadores para para usarla de otra manera porque en el fondo en el fondo no era nacionalista en el sentido europeo de hecho criticó ferozmente el principio de la nacionalidad europea que era nación y que era nación y estado o sea que paraban hacia el estado entonces el nacionalismo de estado le tenía mucho cuando defiende la república confederal precisamente una de sus aspiraciones es que en la república confederal ibérica portugal que es un pueblo hermano entre también las infanteras iberista y además iberista convencido y declarado entonces a mí me hace también muchas gracias porque la infante que se interesa también por el exterior en uno de los viajes lo cuenta enrique nieta en su biografía en uno de los viajes que va a Galicia pues entra en un pueblo de por allí en una iglesia y ve a un Santiago Matamoro de los muchos que hay en toda la iglesia del norte y le pregunta al monaguillo dice ¿y a estos quiénes son? refiriéndose a los que le estaban cortando la cabeza y el monaguillo le contesta dice son os granadinos señor gente muy mala o sea fíjate como incluso al principio del siglo XX la la simbiosis entre Moro y Andaluz pues no estaba clara el monaguillo o de alguna manera identificaban a los granadinos con los moros el mejorativo que no han puesto los andaluces ¿no? pero hay una segunda parte de esa anécdota y es que Vla Infante decía que se iba a poner en contacto con los nacionalistas gallegos de la época y le iba a proponer desde la próxima reunión que tengamos les voy a proponer que le rompan la lanza a Santiago para que deje de matar Moro porque claro las relaciones es que el problema del andalusismo con los nacionalismos del norte es que los nacionalismos del norte están basados precisamente en esa historia excluyente excluyente con respecto a los andaluzes y el andalusí o sea es que los reinos muchas veces del norte con la conquista son en ese sentido antiandaluces o antiandalusí entonces lo que dice que hay que romper la lanza de Santiago y quizás habría que romper también la espada de Jaime primero el conquistador para que las relaciones sean de tú a tú y más cordiales esa parte intransigente lo contaba también Enrique Iniesta lo han llevado incluso a América donde allí hay un Santiago mata indio no mata pobre mata indio es curioso no tiene nada de curioso porque cuando se lleva allí toda la cultura intransigente y se intenta hacer lo mismo aquí lo que estábamos echando es a los moros y aquí es a los indios para quedarnos con todo claro la misma religión el mismo idioma e intenta imponer de todas maneras a mi me llama mucho la atención que no haya habido no haya habido en Andalucía ningún partido político que con valentía asuma la la enseñanza real de la de la historia y del proyecto de la Infante en la escuela pero no de una manera anecdótica donde un día aquí en GEN se comen un pan de aceite en el día de de Andalucía que lo celebran como salió el 28 de febrero no el 4 de diciembre y Infante es que tiene mucho que enseñar porque Infante junto con Pascual Carrión ya estuvo aportando todas sus experiencias para catalogar y propiciar una reforma agraria que se empezó a hacer pero la república la paró o sea Andalucía ante todo sigue sin hacerse una reforma agraria que proponió Infante que empezó a desarrollar técnicamente Pascual Carrión valenciano entonces y prácticamente desde la enseñanza de nuestra historia a el estudio de la historia real del siglo XIX y XX no se enseña en la escuela o sea hubo un Rafael Escuredo que tuvo unas pequeñas inquietudes nacionalistas y aceptó proclamar Habla Infante Padre de la Patria Andaluza pero lo han dejado en un rincón y realmente la realidad es que se sigue ocultando Infante es que yo no sé si Habla Infante le hubiera hecho gracia eso de ser padre de la patria andaluza porque a él patriota patriota en el sentido de patriotero yo creo él lo dijo que no quería si él lo dijo que no quería si eso fue un invento del partido político que lleva gobernando Andalucía para posilizarlo y anular a su enseñanza de todas maneras él su andalucismo no quería o sea él no quería fundar un partido andalucista de hecho nunca lo planteó él quería que el andalucismo fuera transversal o sea que la sociedad en general asumiera ese andalucismo cultural que proponía y luego estaba el tema social el tema social sí que estaba más por el tema de los republicanos radicales de la época que estaban más por la reforma agraria y para sacar a la gente porque ahora entonces por el desarrollo de Andalucía en esa época que yo vivía más que ahora pues creo que tenía un proyecto incluso de propiciar un puerto fluvial aquí en Andújar o sea las comunicaciones en esa época aparte del forro eran bastante malas y Blas Infante era muy innovador en cualquier aspecto y además una cosa que me llama de la atención de su biografía es que cuando él veía que estaba equivocado en algo rectificaba porque al principio era a 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 y cuando se dio cuenta de que eso no iba a ningún lado que Blas Infante no era ningún radical lo desechó que no era ningún radical pero era una persona muy racional precisamente es lo que le preocupaba era la pobreza del pueblo andaluz y la cultura andaluza como estaba cayendo en decadencia siendo tan rica como era y se le tenía que poner en su sitio la cultura y la situación social de los andaluces aquí en nuestro programa lo comentamos con Manuel Medina Casado cuando por ejemplo estaba estudiando allí en Archidona y y veía pues precisamente a a los hijos de los jornaderos pues en las colas para coger las obras de la comida del colegio donde él estudiaba ¿no? entonces esa tremenda pobreza como él era una persona consciente y sensible se rebeló contra ella y tuvo poco apoyo porque empezando por su mujer que era hija de terratenientes pues al final incluso estuvo a punto de separarse de ella que es cuando se va a Madrid ¿no? entonces a hablar infante también en su amor por la historia de Andalucía se ve en la propia casa que hizo en Correa del Río donde recoge una síntesis de del arte ya elaborado de la última época de Alambro concretamente llamado Arábico Andalucía que recoge de la zona de Granada y si habéis ido a la casa de Correa del Río veréis que en todo aspecto quería dignificar a la persona pero también recuperar los autóctonos nuestros ¿no? Las infantes tuvo que crear conciencia y la desgracia es que 81 años después que Blas Infante lo asesinaran estamos igual tenemos que crear conciencia y los puntos que hacen el inteligente inteligentísimo que se inventó el camino de Santiago porque hay que ser muy inteligente que debería llamarse el camino de Prisciliano porque por otra parte allí quien está enterrado es el obispo cristiano unitario Prisciliano que fue condenado a Nascar y Gran y sus discípulos lo trajeron por lo que hoy se conoce como el camino de Santiago eso de entrar a estudiosos es transmitido pues que harta hay que tener para hacer un camino a algo que no existe camino de Santiago a algo que no existe pero sirvió para unir a todo el norte contra Andalucía eso es cosa de muy inteligente y de muy inteligente de muy muy inteligente es quitar el día de Andalucía el 4 de diciembre un día en la calle que salió con el recuerdo de José García Caparroque que lo asesinaron en Málaga y el recuerdo de un pueblo luchador en la calle nos lo cambian por un 24 de diciembre en la calle por un 28 de febrero burocrático donde un ministro le pone o un consejero le pone medallas a otro y donde le dan la medalla de Andalucía a deportistas y todo lo demás y cuando se le pide la medalla a personas como Enrique Iniesta ni le hacen caso y ese año se le dieron a la duquesa de algo ese día ese día estaba yo allí ese día me fui con los jornaleros del entonces llamado Sindicato de Obrero del Campo y curiosamente nos pusimos delante del Teatro de la Maestranza que era donde se daba aquello en frente de la policía y ocupábamos la calle y cuando yo escuché el carguen dije uy la que nos van a dar y recuerdo que yo tenía a mi mujer a mi lado yo le decía cállate que a ti no te dan pero a mí me dan que estoy delante de ti y mi mujer no se callaba y recuerdo que hacia mí se vino un armario de tres puertas con un espejo y todo lo demás y con un palo así de grande y allí empezar a pegar palos oye el que vino hacia mí tres o cuatro metros antes se guardó el palo abrió una mano así no así sino así una mano así con eso y me daba con la mano en el pecho y me decía atrás atrás porque venían del norte venían atrás y yo trataba villándome pero no llegué ni a caerme y cuando me dejó en la acera que yo me subí en la acera me dijo ahí y no te muevas y yo dije por supuesto que de aquí no me muevo yo ya y fue el día ese de que le dieron la medalla de oro de Andalucía porque a una persona hay que seguir si querían hacerle un homenaje a la duquesa de Alba a la duquesa heredera de los invasores de Andalucía y le querían hacer un homenaje bueno ellos son el poder y que lo hagan pero primero que la hagan hija adoptiva de Andalucía porque ella no es andaluza y una vez que es hija adoptiva de Andalucía que le den todas las medallas de Andalucía que quieran pero no por derecho a mi lo que me dio precisamente fue a un investigador que le hace una biografía de Blanc Infante que trabaja durante 25 años o o entre los colapios entre guinieta a lo miserablemente que le niegan porque el centro de estudio histórico de Andalucía a la duquesa le hizo un dossier pidiéndole la medalla para él y pasaron olímpicamente ni contestaron no interesa es tremendo luego otra obra que me atrae mucho de Blanc Infante es la inquietud que tiene por dar a conocer la realidad de la música nacional andaluza actual en este momento el flamenco cuando estaba tan vilipendiado yo de niño he llegado a ver las tabernas prohibido se prohíbe el cante o sea a nivel oficial han tratado de eliminar el cante flamenco y Blanc Infante en su obra Los orígenes del del flamenco y secreto del cante hondo explica muy bien la procedencia como la nueva a la gente no poder reunirse se individualiza a en en las zonas donde los jornaleros son perseguidos y el grito del que tanto se castondean alguna gente del norte del aire y no es por casualidad que surge en el flamenco es el grito de los dos por esa persecución que hacen contra los moriscos y contra cualquier persona que conserve algo de los autos tonaleros lo explica muy bien Blanc Infante otra cosa que se debería enseñar la cual no se enseña lo que se enseña oficialmente es que el flamenco no se sabe bien si viene de los flamencos que vinieron con el rey Carlos I o es porque el bailarín adopta la misma postura así con una pierna erguida del pájaro que se llama el flamenco unas barbaridades que hay que tener mucha cara para decir eso y cuando ya se sienten un poco más serenos nos dicen que el flamenco empezó en el siglo XVIII y dependiendo del historiador si el historiador es de Cádiz empezó en Tabernas de Cádiz si es de Jerez empezó en Tabernas de Jerez si es de Sevilla empezó en Tabernas de Sevilla dependiendo de donde sea el historiador empezó en Tabernas de la zona de donde la palabra flamenco flamenco es campesino sin tierra el campesino desheredado efectivamente porque precisamente el flamenco se va desarrollando y otro mito que nos quiere meter con el flamenco es de que el flamenco es gitano cuando la infantero puso bien claro en la investigación la inscripción en su obra muchas veces los moriscos los andaluces los descendientes de la andalusía se tienen que refugiar entre tribus de gitanos para a oír o pasar desapercibido frente a a la persecución de la inquisición y es el gitano el gitano que va entrando en Andalucía el que aprende de la andalus bueno los gitanos hay que reconocer que han sido los grandes o parte de los grandes maestros y difusores del flamenco por eso se identifica tanto el flamenco que los gitanos porque un gitano de Bulgaria o un gitano de Rumanía no tiene ni punitería de flamenco eso demuestra que lo han aprendido aquí y luego hay otro componente que se ha estudiado un poco pero no se resalta y es que dentro de de la población gitana hay muchos que son de origen morisco o sea de origen andalusí y eso claro por eso en el flamenco hay una serie de palos que son directamente reconocidos por los estudiosos que vienen directamente del cante andalusí entonces claro hay muchos gitanos que dicen es que el flamenco es gitano pero es porque ellos son los mayores difusores se han dedicado más al tema del flamenco y se ha identificado simbólicamente de gitano con flamenco de cualquier manera no hay que negar que el gitano ha aportado su idiosincrasia al cante andaluz esto es innecable pero hay que decir terminantemente que el origen del flamenco es andaluz y los gitanos lo han aprendido los andaluces porque si no en otra zona donde están asentados los gitanos sabrían flamencos también el flamenco surge como un canto del pueblo para desahogarse de sus penas y de la persecución a la que hay objeto el pueblo gitano sufre cuando llega esa misma persecución se mezcla con ese pueblo que se siente en igualdad de condiciones de persecución de pobreza y aprende ese cante flamenco lo aúna a su cultura y aporta su granito de arena al flamenco y llevándolo y manteniéndolo porque han seguido siendo desprestigiados y perseguidos durante el tiempo y ellos lo han seguido manteniendo como un escape de cantar de explotar interiormente entre ellos y se sigue manteniendo eso eso lleva a que Blain Fante lo que estudiaba en profundidad era la situación del pueblo pero del pueblo jornalero y veía que la historia de Andalucía no era la de los nobles sino la del pueblo la cultura nacía de ahí los jornaleros andaluces son los campesinos andaluces que han sido despojados de su tierra por los terratinientes precisamente los terratinientes los duques los condes los grandes hacendados o salvando excepciones pues fundamentalmente son los que han quitado las tierras a estos campesinos andaluces y lo han dejado de jornalero entonces como no hay colonizado exactamente una cosa que queda destacar de Infante es como Infante marca muy bien un proyecto para Andalucía por un lado o ahonda en su historia fundamentalmente en Al-Andalus que es la que tenía más reciente y la que aporta un gran prestigio cultural y en todos los órdenes por otro lado o pisando tierra en la realidad sabe que no hay solución posible de Andalucía para el despegue económico y para la eliminación de la pobreza sino es con una profunda reforma agraria o sea toca la historia y toca el tema de la reforma agraria y luego también al crear los centros andaluces quieren dotar a los andaluces de centros de decisión colectivos para que se organicen no desde un solo partido no desde una sola ideología sino o su idea era desde las distintas ideologías que tuvieran los andaluces pero convergiendo en la defensa de Andalucía entonces esto unido a que quiere un estado totalmente centralista una república confederal pues marca una línea totalmente revolucionaria porque cuando Blas Infante no se le puede causar de ningún delito de sangre y que sea tan vilmente asesinado es porque interesa eliminar a un hombre que le está mostrando su conciencia de pueblo a cada andaluz si cada andaluz obtiene un mínimo de la conciencia de pueblo y de su historia y de su gracia que tiene Blas Infante entonces Andalucía se convierte para el centralismo español en un polvorín revolucionario que tiene que decir bueno pues eso que el problema de la ideología de Blas Infante es que no se lleva a cabo ningún partido ha cogido ese sentimiento social de Blas Infante y eso es lo que yo veo que no quizás es una de las causas por las que ha fracasado el partido andalucista porque habiendo tocado poder sin embargo no se ha preocupado de profundizar en la cultura ni en la enseñanza de Infante lo ha desdeñado el problema de los partidos políticos andaluces es que piensan que hablar de Blas Infante hablar de identidad hablar de cultura hablar de historia hablar de lengua de Andalucía es perder el tiempo eso es un grave problema que tenemos desde el año 75 desde que murió el viejo entonces y eso no hay quien convenza a un político de que no se ama lo que no se conoce y no se lucha por lo que no se ama esa es una frase de Da Vinci que yo la repito constantemente y la repito no se ama lo que no se conoce y no se lucha por lo que no se ama si tú no conoces Andalucía no amas Andalucía y si no amas Andalucía no lucha por Andalucía y eso deberíamos de coger como en los colegios se hacía antiguamente coger a los políticos ponerlo en una clase y decir a copiar mil veces cada uno esa frase a ver y podríamos a ver si copiándola mil veces se le puede quedar algo porque es que van todas las organizaciones políticas andaluzas que se están creando ahora mismo que se crean una cada media hora más o menos todas van a fracasar no como el partido andalucista que tardó unos pocos de años en fracasar van a fracasar mucho antes mucho antes porque están repitiendo los mismos errores y creyendo lo mismo que creía el partido andalucista ¿no has aprendido ya de que el partido andalucista fracasó? ¿no ves la piedra Borrico? otra vez vuelve el Borrico a tropezar la misma piedra incide en el tema que hay también partidos centralistas que se asientan en Andalucía y es que dan el mensaje y esto lo dan incluso sindicatos que dicen no no es que primero vamos a mejorar la economía vamos a mejorar el sistema social y luego ya pensaremos en Andalucía es curioso que cuando se forma un nuevo partido y en este caso el de Podemos por ejemplo como desde primera hora asientan un Podemos con sentimiento y defensa de Cataluña en Cataluña en Euskadi en Galicia incluso en Valencia y aquí siguen con más de lo mismo entonces ¿qué creen? que los malucistas somos tontos ¿qué? pues yo creo que sí que el ser bueno es que depende de la gente porque en cada sitio pues la gente que compone ese partido pues si piensa de una forma pues mediatiza al partido aquí si la gente que ha entrado en ese partido no ha sido capaz de mediatizar a la organización pues claro pues la organización actúa de acuerdo con la gente que tiene yo de cualquier manera doy una pista a nuestros telespectadores y es que el día en que la escuela se enseñe sistemáticamente la vida y obra y los proyectos reales que tenía la Infante Pandalucía y se enseñe la historia de nuestro pasado desde Tarceso a Andaluz etcétera a ese día que se enseñe con honestidad y sin falsar la verdad ese día se podrá construir Andalucía porque además es que nosotros los andaluces de conciencia los andaluces conscientes tenemos que decirle al resto de España que nosotros no somos un nacionalismo excluyente nosotros somos un nacionalismo como decía la Infante incluyente queremos estar integrados con los demás no revuertos pero integrados con los demás ayudándoles y Andalucía siempre que ha sido ella misma ha ayudado a los demás siempre siempre entonces no tienen que temer nada de nuevo ¿y por qué tenemos que dar excusas? bueno es porque hay mucha gente que se asusta van a decir bueno ya ya se asusta que se desasusten revolucionarios que vienen a Masecamo si se asustan que se desasusten es que no tenemos por qué darle nosotros los andaluces debemos de crear creer en un proyecto crear un proyecto que ese proyecto lo ven como revolucionario que lo vean que lo ven como de derecha que lo vean pero un proyecto para Andalucía y tenemos un ejemplo en Blas Infante que hace ya 100 años nos dejó las bases de todo hasta de esa Iberia por la que en la que él creía y por la que él luchaba y por la que y ese Algarve yo he visto fotos de la bandera un balcón con la bandera de Portugal y en el centro la bandera de Andalucía el Algarve entonces que podamos perfectamente los andaluces hacer nuestro propio proyecto y si eso asusta a gente ¿por qué le vamos a hacer? pero que no hay que olvidar de decirles que una frase muy significativa de Infante cuando decían mi nacionalismo andaluz antes que Andaluz es humano eso es que es muy importante también decía separemoslo de esta España que no que no hay muchas frases de Blas Infante ya pero vamos a quedarnos con lo más positivo y lo más positivo es que Blas Infante quería una Andalucía libre pero libre de verdad como cuando le contestó en aquel congreso de Córdoba a alguien que se quejaba y dice ¿qué quiere usted que diga? vivo Andalucía esclava quería una Andalucía libre pero integradora integradora en el sentido de que es solidaria con el resto de los pueblos ibéricos y el tema es que quería una república confederada ibérica y bueno como ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro tiempo quisiera que dijerais unas palabras finales antes de cerrar el programa ¿qué está tú Juan? pues que quizás ahora mismo lo que falta en la sociedad es conocimiento de nuestra historia conocimiento de lo que fuimos para saber lo que somos y saber a dónde queremos ir y que eso es lo que tenemos que forjar saber hacia dónde queremos ir y saber con conocimiento de una estructura que es lo que fuimos evidentemente sin tener en cuenta lo que fuimos no podemos saber dónde estamos ni saber qué camino tenemos que el día que tengamos claro eso Andalucía será algo muy parecido a lo que Blain Fante defendía ¿Pero Tomás? Hay una periodista que se llama Victoria Prego que dijo un día en televisión que bueno que esto del País Vasco y de Cataluña no tiene importancia comparado con lo que pudiera suceder si un día los andaluces despiertan y yo creo que ya es hora porque tenemos un problema también lo dijo también se dijo que es que no se puede dormir eternamente si duermes eternamente te mueres o despertamos o nos morimos y ese es nuestro problema como andaluces y que lo que se está haciendo ahora mismo para Andalucía sobre todo políticamente lleva el fracaso en sus genes lleva el fracaso en sus genes porque están copiando lo que ya hicieron unos que fracasaron y ya lo dice el refrán bienaventurados mis imitadores que de ellos serán mi defecto entonces si los que ahora mismo están haciendo un proyecto un proyecto político en el que no cuentan con lo que acabas de decir con el pasado para comprender el presente y crear el futuro mal vamos entonces bueno pues viva Andalucía Libre muy bien ¿y tú Paco? pues nada que conocer a Blas Infante no es suficiente con dedicarle un homenaje cada año y tener calles y edificios dedicados a Blas Infante si no se introduce su pensamiento y su humanismo en la escuela no prosperará Andalucía bueno pues queridos telespectadores damos las gracias por habernos escuchado darle las gracias también a Juan Castelló Serrano a Tomás Gutiér y a Francisco de Borja García Duarte más conocido como Paco Alvarudín por aclararnos algunos temas sobre la figura y obra de Blas Infante que tan importantes para los andaluces porque en el futuro seguiremos también con ellos y con otros contertulios ahondando más en su figura muchas gracias y hasta otro programa la bandera blanca y verde en su vida tenemos a decir paz y esperanza y esperanza bajo el sol en nuestra tierra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!